Semana, Iván, que un fuerte aplauso para la primera diputada de la Comarca, Luna Yala. Felicidades, diputada. ¡Petita! Petita Allarsa. Y si la quieren seguir en redes sociales, porque yo lo hice. Desde que TVN es Noticias, la trajo aquí, arroba Petita Allarsa, y nos vas a preparar algo autóctono de tu región, Dulemasi. Dulemasi. ¿Qué es Dulemasi? Hoy no vamos a hablar de política, porque ya venimos a elecciones, venimos, vamos a conocer a la mujer, a la persona, a la cocinera, a la madre, quién es Petita y todo lo que nos trae su herencia. Y bueno, esa herencia nos la va a llevar ya a la Asamblea Nacional. Pero bueno Petita, ¿qué es el Dulemasi? Bueno, el Dulemasi significa el mismo nombre, comida de personas. ¿Comida de personas? Sí, de personas. No es tanto la forma, sino entonces el contenido. El contenido todo es nutritivo. Si te das cuenta, el coco es bueno, y como somos caribeños atlánticos, nos da la fuerza a muchos que desde la mañana comienzan a hacer su trabajo matutino en la agricultura. ¿Qué lleva el Dulemasi? Llevamos leche de coco, que lo sacamos del mismo coco. Llevamos lo que es el guineo verde, todo es verde. Y llevamos el zapallo. Zapallo, ñame, otoe. Pura potencia. Pura potencia. Pura potencia. Llevamos culantro, perejil. Y ese pescado... No, el culantro sí, de repente, eso es acá de... aparte. Aparte, eso ya es para acá. Ya, ya, acá, ya occidentado. Ok. Todo esto es occidentado. Lo de nosotros es más puro. Ajá. Y el jugo, este jugo de coco, el que hace que sea más fuerte y plátano. Y el pescadito este, ¿cómo es? Lo ahumamos. Lo ahuma, lo guinda, le ponen fogata, agua. No, no, lo ponemos fogón, leña, y se ahuma entonces arriba del fogón y sale bastante, por lo que uno quiera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo no me permito que la diputada esté trabajando tan arduamente en la mañana, así que... Si es loco, si no, no me paga. Yo te voy a ayudar. Claro, claro. Yo te voy a ayudar. Tú me explica porque yo te quiero también copiar la receta. Tú sabes, tú tengo que aprender algo. No ponla de balda aquí porque después me están viendo. Sí. A ver, ¿cómo empezamos entonces? ¿Qué hago? Primero el jugo de coco. De coco. Directamente, así. Directamente. Y ya sacado del coco, ¿no? Esprimido ahí. Tú le das ahí. Le da lo lavasé. ¿Cuántas veces le agregamos agua? Aquí le podemos agregar hasta donde lo que es las verduras. Ajá. Se echa acá. La yuca, todo lo que es yuca, ñame o todo. Agrego esto que ya están cocidos. Esa. Preferiblemente lo zancochamos aparte. No, se zancocha directamente. Ok, directamente. La lavado y todo, se tiene que zancocha directamente. Ok, vamos a sacarle el agua. Sí. Entonces, agarramos. Y cuéntame, pedida, de este plato. ¿Lo hacemos en almuerzo, cena o alguna ocasión especial? En almuerzo. En almuerzo. En almuerzo más, preferiblemente. Más fuerte. Tenemos tres tipos de comida. Ajá. Uno que es en la mañana, otro al mediodía y otro en la tarde. No, en la cena. Ajá. Y en el almuerzo, ahora, nosotros conocemos nada más la comarca porque vamos allá a pasar de estas islas para irse acá. Pero, ¿de qué vive el cuna? ¿De qué trabaja? Porque esto es una comida pesada para trabajar. ¿De qué vive? Nosotros, acá, nuestros padres van a la montaña. Ajá. Hace su... Eso sí no se lo he hecho. No se lo he hecho. Si no se quede y se quita el sabor. Ay, me estás haciendo la broma. Se va a quedar el sabor de los antótonos. Víte, me regañaron ya por estar haciendo los... Ahora, ¿qué más le he hecho? Mal he hecho... Ajá. Y entonces, el pescado. Pero tiene que echarle un poquito más de agua. ¿Un poquito más de agua? Más de agua. Ok. Sí. Disculpen, pero es que nosotros no utilizamos mucho... No se voy. Estás viendo, Umi, pero tú estás haciéndome la intriga. No se preocupe, Umi. Yo estoy aquí para aprender. Hay muchos que lo hacen cuando ya están acá. Ajá. Acá, afuera de la comarca. Hay que... Lo quieren es así. Hay que decir algo. Ajá. Hay que decir algo. Y es que los gunas están... Tienen una gran fama de ser buenos cocineros. Ajá. De hecho, en todas las cocinas... Mucho, mucho, mucho. Creo que detrás de cada buena cocina en Panamá siempre hay un guna. Sí, hay gunas. Y eso es algo que hay que... Resaltar muchísimo, porque ustedes tienen una mano para cocinar. Y precisamente por eso es que la hemos traído aquí. Ajá. Ahora, le agregamos agua y que lo dejamos llegar al borde. Ya cuando esté hirviendo y ya está calientito. Porque vamos a taparlo. Ajá. Ya entonces se le pone el pescado ahumado. Ahumado. Puede ponérselo encima y puede cocinarlo aparte. Lleva sal, algo más. No, nada, nada. Nada, nada. Pura natura acá adentro. Es pura naturaleza. Pura naturaleza acá adentro. No lo tocamos, lo dejamos ahí. Se va a ir hirviendo. Ahora, ahora, también hay una mejora en su receta, porque ustedes los hacen a leña. Ajá. Esto es una innovación. Opsia. Esto es una fábrica de jóvenes innovadores que están promoviendo como lo tradicional de nosotros que es el maíz. Ok. Siempre maíz a la latinoamericana, maíz es importante. Ok. Y más con lo que es lo autóctono. Y esto es maíz procesado. Es un maíz procesado, sacado del maíz propio de la tierra. Y también con esto, opsia, significa ops es maíz. Maíz. Sia es coco. Coco. Y digo, cacao. 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 Ok. Y entonces se combina todos los días. Y hacen una chichita. Se hace como una cocinada de chocolate con esto. Es como si fuera una avena. Calientita, una avena calientita. Así mismo. Y ese es el desayuno diario de ustedes. Ese es el desayuno diario de nosotros, de los niños. Ajá. Para que crezcan bien, que crezcan fuerte. Esto entonces es lo que consumen en la comarca. En la comarca. En la comarca. Y esto es lo que busca Petita al llegar a la asamblea.